Hola como están, me conocen como Jadex, bienvenido al canal, y hoy te voy a enseñar a como hacer la mejora de la KT4 Si señores esta arma especial tiene una mejora, la Masamune, lo que va a pasar es que vamos a darle una mejora y vaya que mejora bastante Esta arma es bastante buena y bastante necesaria si es que quieres hacer el easter egg Así que como este mismo día o posiblemente en la madrugada o en la mañana ya estarán viendo el easter egg de mi parte Necesito subirles este video, así que me gustaría muchísimo que este video fuera bastante, bastante apoyado Y que dejaran un super like y que me ayudaran a compartirlo Así que bien, sin más enredarnos, empecemos Como primer paso evidentemente tenemos que tener la KT4 Si no sabes como tener la KT4 te dejo una anotación aquí arriba a la izquierda para que puedas saberlo Y una vez ya tenida nuestra KT4, como siguiente paso lo que tenemos que hacer es tener todos los retos cumplidos ¿A qué retos me refiero? A los del altar de los cráneos Si, estos retos que nos dan bonificaciones ya sea como Maxamo, un arma, un slot para Per Así que bien, una vez mejorado lo que tenemos que hacer como primer paso necesitamos 3 piezas Así como para la KT4 que necesitábamos la flor, el frasco verde y el veneno de la araña Para esta necesitamos otros 3 Así que bien, para tener nuestro primer objeto, esto lo puedes hacer en cualquier posición que quieras Sin embargo te la recomiendo de esta forma Vamos a esperar un rayo, como ya digo, este rayo solamente va a caer si ya tienes todos los retos cumplidos Cabe decir que también necesitamos la calavera de Nand Subway Porque tenemos que descubrir algunas zonas Así que bien, una vez cayendo el rayo, lo que tenemos que hacer es sacar nuestro escudo para que nuestro escudo se electrifique Una vez teniendo nuestro escudo electrificado, lo que tenemos que hacer es irnos al laboratorio Vamos a sacar el escudo y vamos a golpear este panel Una vez que lo hayamos golpeado, el panel se va a electrificar y se va a abrir la puerta automáticamente Nos metemos y automáticamente nos va a bajar Una vez abajo vamos a ver un esqueleto, tiene un tubo, esa es la primera parte del arma Ok, ahora para tener otra parte del arma, lo que tenemos que hacer es irnos con la araña Para irnos con la araña necesitamos nuestra arma especial KT4 Disparamos y comenzamos a pelear con ella Una vez de que la matemos, vamos a quitarle un colmillo Le vamos a dar cuadro en su boca y aquí van a estar viendo que le quitamos su colmillo Esta es la segunda parte Ok, para la tercera fase es un poco más tedioso Sin embargo es bastante fácil, lo que tenemos que hacer es hacer crecer una planta acuática Para esto lo que tenemos que hacer, primero que nada necesitamos el agua de arcoiris O multicolor, o como quieras llamarlo Nos vamos a ir a la zona del búnker Una vez aquí vamos a tomar los drenajes Y vamos a tomar el drenaje que nos lleve al elemento 115 verde Una vez en este drenaje, vamos a ir bastante rápido Sin embargo, en esto vamos a tomar nuestro cubo de agua multicolor Como vamos a saber, aquí lo están viendo en cámara lenta Y mientras vamos avanzando, vamos a ver la piedra de 115 azul Tú solamente, mientras vayas pasando, le vas a dar Eventualmente vas a ver dos zonas azules Las dos primeras no le hagas caso Y una vez de que veas la tercera zona azul, le das cuadrado Aunque pase rápido, créeme que es bastante fácil tomarla Así que no te preocupes, la vas a tomar Una vez teniendo nuestra agua de arcoiris Lo que tenemos que hacer es irnos a la zona donde tomamos la tercera pieza del pack a punch Si, en esta zona donde están los zombies con capullo Y donde está el agua morada, tenemos que usar nuestra calavera de Nanzagüe E iluminar esta hoja que está rota Evidentemente tú la vas a tener rota Por lo tanto, cuando la ilumines, se va a completar Yo ya la tenía completa porque este paso lo había hecho anterior Y no lo pude grabar Una vez que se ilumine, vamos a poder tener acceso A lo que sería el lugar secreto para plantar la hierba ¿Dónde es ese lugar secreto? Ok, tenemos que irnos a la mina acuática Justo donde agarramos nuestra planta para hacer la KT4 Y una vez que estemos en esta zona, tenemos que sacar la calavera Y usar la primera habilidad que sería la de hipnotizar Una vez se haga esto, se va a abrir Y cuando se abra, tenemos que plantar la hierba Le damos cuadro y con la agua de arcoiris la tenemos que ir regando Así que bien, para esto tenemos que pasar otras tres rondas Así que bien, en esta ronda La regamos, salimos Pasamos de ronda, la volvemos a regar Pasamos de ronda, la volvemos a regar Y una vez que esté lista, habiendo pasado tres rondas Nos va a poder dar la planta Ok, una vez teniendo ya nuestros tres ingredientes Lo que tenemos que hacer es regresar a la zona donde hicimos la KT4 Sin embargo, aquí a la derecha va a haber otra mesa Le damos cuadro y va a comenzar a fabricar la fórmula Ahora solamente para finalizar Tenemos que darle nuestra KT4 Y nos la va a transformar Cabe decir que esta arma es bastante buenísima Y súper, súper esencial Como ya lo dije para el easter egg Y muy, muy efectiva con los thrashers Ya que los mata bastante rápido Así que bien, si tú estás jugando en cooperativo Una vez de que tú saques tu masa mune Tu compañero va a poder sacar de la caja una KT4 Así que de cierta forma Tú puedes tener tu masa mune Y tu amigo su KT4 Así que bien, espero que te haya gustado este video Si te gustó puedes dejar like Compartir y suscribirte Voy a estar subiendo la COPS3 Por si es que te interesa Y uno y otro videito más De Seksu Bonoshima Así que nada, un saludo Espero que me puedes apoyar En un rato de más les sigo el easter egg Y nada, un saludo Nos vemos después Adiós Se me olvidó decirte Si tienes alguna duda Aquí abajito en los comentarios Es la mejor forma para contactarme Ahora sí, un saludo Nos vemos después Adiós